Rafael Fernández revela que encontró a Carla Tarazona viendo fotos de Cristian Domínguez. Siguen revelándose más detalles de los motivos que habrían desencadenado la separación de la conductora Carla Tarazona y el empresario Rafael Fernández. En la reciente edición de Magali Medina continuó revelando detalles de los motivos que provocaron el fin del matrimonio de la conductora Carla Tarazona y el empresario Rafael Fernández. Según la comunicadora, Carla seguía al pendiente de la vida del conductor de América hoy y eso habría detonado la incomodidad del empresario en varias oportunidades. El empresario le confesó a Magali que estaba fastidiado con la presencia de Mari Carmen, la asistente de Carla Tarazona, porque sentía que ella era la persona que le contaba todo lo que pasaba en su hogar a Cristian. Yo no tengo nada contra esa señora, no la conozco, pero lo que he escuchado de ella es que es como vivir con una suegra intrigante en casa. Ella parece ser más que la asistente, ella parece ser la mejor amiga y confidente de Cristian, dijo la pelirroja. Según el empresario no se sentía cómodo en su hogar, inclusive aseguró que la nana y Carla Tarazona estaban al pendiente de las redes sociales de Pamela y Cristian. Según Rafael, lo que él percibía era que esta señora y Cristian estaban todo el día en comunicación y luego ella le transmitía todo eso en algún momento a Carla y que andaban pendiente las dos, tanto Mari Carmen como Carla, de las redes sociales de Cristian Domínguez y de su mujer. Cabe señalar que Rafael Fernández dejó en claro que seguirá apoyando a Carla Tarazona con el pago del colegio de sus hijos y otros beneficios. Eso se va a mantener igual, para mí es básica su educación, no voy a quitar eso, señaló. ¿Crees tú que Carla Tarazona quería regresar otra vez con Cristian Domínguez? Ya que estaba muy al pendiente de su vida. Déjame saber en los comentarios.